Porque llegaron las originales Alma Pichón Lazy Suárez Sabor, este movimiento es de la reina poniendo el control Quiero que habrá un paso que vengo dando mucho temor Mueva la cintura pecho con pecho que si es mejor Yo ahora quiero que se sigan meneando así Coge tu pareja que el cop merengue lo traje aquí Ritmo tropical de mi repertorio y es para ti Para provocar a los reporteros que hablan de mí Y después que todos estén meneando Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero ver Menealo suavecito Ay, rico Música Música color melao 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 Música 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 Música